Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. La lotería juega este martes y viernes y se suspenden algunos sorteos, ¿no? Así es, esta semana tenemos sorteos normales, día martes, día viernes, domingo suspendemos Odiaco y brincamos al miércoles 10 de mayo, que es el sorteo magno del Día de las Madres. Domingo próximo y martes, que es un día normal, no habrá sorteos. No va a haber sorteos. ¿Cómo se venden los billetes de lotería para el Día de las Madres? ¿Es un sorteo de mucha venta? Sí, los sorteos magnos por lo regular tienen mucha demanda, pues son los sorteos más grandes que realiza la lotería, son 4 o 5 al año más o menos, entonces el 10 de mayo tenemos sorteos magno, cuesta 120 cada cachito. 120, se venden mucho. ¿Cuáles son los que más se venden? ¿Navidad? 10 de mayo, septiembre, Navidad, Año Nuevo, son los que más pide la gente. ¿Los han estado pidiendo? Claro, claro, son los que más piden porque pues obviamente son los que más pagan, traen mejores premios. Es de 5 dígitos, ¿verdad? No es como los que hacen... Normal, la numeración es de 60 mil números, como los sorteos normales. Esperando que caiga en Piedra Negra, ¿no? Ojalá, Dios quiera, son muchos millones, esperamos que caiga algo bueno. ¿Cuándo fue la última vez que caiga en Piedra Negra? En enero de este año.